Allá por la madrugada Perro tuerto y algo chueco Que se pasó de valiente El gilete de nuestra señal En el tropiezo y afán Dormió bajo las estrellas Casó con los gavilanes Y aún por tal elegancia Porque vive la pobreza De esa hambre de palabras Rey de la naturaleza Y hasta Colima, compa Chiapas Saludazos viejos Platica el viejo con calma La vida es perder y ganar El único pobre del mundo Es el que nos supo amar Dios nos dio los animales Para nuestro bienestar Y aunque comamos su carne Hay que saberlos cuidar Tropeado por un segundero viejo Sentado bien en la silla Sombrero gacho arriscado Concentración y aguililla Va en busca de un árbol seco Del cual poder hacer leña Sonrean en ese comparado Le duele lo que hoy desempeña Siempre ladró con empeño Al asado entre raras quineros Lo hizo al estilo quineño De todos fue un compañero Fueron pasando los años Hoy la sé de cocinero Y a me cansé de rebaños Cuando fui yo el meromero Y al final de nuestra señal De mil tropiezos y afanes Dormió bajo las estrellas Casó con los gavilanes Y a un puertal de legalcia Aunque vive la pobreza Es el hombre de palabras Como la fija me hizo tu araiga El rey de la naturaleza Oh, yeah Oh, yeah Llego arremangando El peso de abajo Pero hasta la dos Tipo se ve Que es de cuidado Cuando me pasa Todo controlado Pero que no me